Bienvenidos, comienza el postre, el momento más dulce de las noticias, hoy justamente los saludos de Copacabana en compañía de todos estos amigos porque vamos a tener un postre muy especial, recorrido por el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía, en nuestro postre de hoy sean todos bienvenidos. Casa Tomada es un espacio ubicado en Medellín para el arte y el entretenimiento, hoy conoceremos un poquito más de este lugar. Contamos con cinco salas para este formato, son salas de 15 metros cuadrados para máximo 15 espectadores y que tienen, las historias que se encuentran en cada sala tienen una duración máxima de 15 minutos. El espectador tiene la posibilidad en una misma noche de ver cinco historias diferentes en formato de microteatro. Los espectadores en este lugar viven experiencias inolvidables a través de la música, el teatro, las artes plásticas y otras manifestaciones artísticas. Los invito para que vengan a Casa Tomada, para que observen, vivan, vivencien, experimenten, así que invitadísimos a que vengan a la casa, se contagien de arte, me conozcan, nos tomemos un cafecito, bueno no sé, un besito y aquí los espera Charlotte con los brazos abiertos para que vengan y nos visiten. Chaito. Chaito.